Música Esta es la otra Honduras y la historia de cuando los ingleses bombardearon Omoa. Del sitio de internet llamado Fotos Antiguas de Honduras, tomamos nuestra historia de hoy. En 1872, cuando el general José María Medina, presidente de la República de Honduras, fue vencido y depuesto por el partido que acaudillaba el señor Celio Arias, estalló una reñida guerra civil que produjo, como todas las guerras, graves daños en propiedades de nacionales y extranjeros. Entre los extranjeros habían algunos ingleses, muchos de los cuales fueron afectados en sus actividades comerciales y en sus propiedades. A consecuencia de sus reclamaciones, se presentó el 30 de junio, en el puerto de Omoa, la fragata de guerra Niobe, al mando de Mr. Lampton Lorraine, pidiendo indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a los súbditos británicos y amenazando, en caso de negativa, con bombardear la ciudad. Las reclamaciones de Inglaterra eran las siguientes, libertad a los súbditos ingleses que estuviesen prisioneros, saludo con 21 cañonazos a la insigna de la Niobe, devolución de los objetos de los que hubieran sido despojados y entregar, por vía de indemnización, la suma de 20.000 libras esterlinas. El gobierno de Honduras obviamente no aceptó estas exigencias, ante lo cual la Niobe bombardeó la plaza y el castillo Fortaleza de San Fernando en la mañana del 10 de agosto, por espacio de seis horas, causando no pocos destrozos en la población indefensa. Esa interesante nota, cuya autor afirma como Matí Corrales, es una muestra más de los abusos que las potencias de turno han pretendido llevar a cabo sobre nuestra tierra. Esperamos que el día en que esto no sea más que un recuerdo esté cerca, amigo televidente, porque ahora usted también lo sabe.